Gracias, muy buenas tardes. Tal como se tenía previsto para este miércoles 1 de agosto en Barranca Bermeca se inaugura la primera oficina virtual con la que contará el municipio por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, una iniciativa que según los representantes de esta entidad servirá para que los ciudadanos se acerquen y de forma digital y a través de la tecnología interpongan sus quejas, denuncias y también sus inconformidades acerca de la prestación de estos servicios públicos, ya sea en acueducto, energía, gas, aseo, televisión por cable y también telefonía móvil. Este punto lo que vamos a hacer es un trámite de forma digital, van a tener videoconferencias, van a tener llamadas telefónicas, van a tener citas presenciales y citas virtuales. Las mayores quejas que se presentan es la parte de la luz, la parte del aseo y la parte de gas. La inauguración de este nuevo punto digital de las superservicios contó además con la presencia y la participación importante de diferentes líderes comunales y también ediles, por supuesto, veedores de los servicios públicos. Ellos aseguran que esta y esperan también, se esperanzan en que esta iniciativa se convierta en la salida a las múltiples problemáticas que se presentan con respecto a las quejas relacionadas con los servicios públicos domiciliarios en Barranca Bermeca en especial, el que tiene que ver con energía eléctrica. Así vamos a mirar que los servicios que llegan alterados, que llegan de precios sobre más, pues tienen que arreglarlo, ¿cierto? Ojalá pues las personas o los funcionarios que realmente vienen administrando o haciendo llegar la factura a la casa de cada una de las personas, pues por favor sean más consecuentes, coherentes realmente con el consumo. Porque realmente estamos azotados de los malos servicios que nos brinda la ciudad de Barranca Bermeca, referente a las tarifas. Se puede, desde su casa, uno puede colocar la queja, ya nos dieron el paso a paso de cómo hacerlo, nos corresponde a nosotros pues tratar de orientar a la comunidad. Alejandro Borges, asesor de despacho del gobierno municipal, asegura que esa iniciativa también se da luego de una gestión que hizo la administración por varios meses ante la superintendencia, debido a las múltiples quejas que recibe el gobierno por la prestación de los servicios públicos. El funcionario le recordó a la ciudadanía que debemos tener en cuenta a propósito para poder instaurar en la oficina virtual nuestras quejas y denuncias. Bueno, lo primero que quiero decirles es que la primera instancia o el conducto regular es que el usuario instaure su queja, su petición, su reclamo ante la empresa prestadora del servicio. Después de tener esa respuesta, esperar los 15 días que un derecho de peticiones pues exige la respuesta. Y al no recibir respuestas, pues inmediatamente ahí sí ir a las superservicios, quien es el ente que regula todas estas empresas. Con 32 oficinas virtuales como estas que ustedes están viendo en pantalla, cuenta el país. Barranca Bermeja se convierte en el segundo municipio de Santander que cuenta con este centro digital y tecnológico. Este es un informe que preparamos para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Informa Neila Cosio, muy buenas tardes.